Y en México los presuntos vínculos y pactos entre miembros del crimen organizado y funcionarios públicos continúan evidenciándose por medio de videos que circulan en internet. Este último muestra un tipo de negociación entre miembros del crimen organizado y un alcalde de Guerrero, México. El hombre de sombrero sentado en el pasto es el alcalde Juan Mendoza Acosta de San Miguel Totolapan Guerrero. Se encuentra rodeado de presuntos narcotraficantes, algunos armados con quien se le escucha hacer pactos para operar juntos. Una parte del video de casi 5 minutos es inaudible, pero en las que se distingue la conversación se escucha que los hombres armados y alcoholizados le piden con palabras groseras al alcalde que los apoye, como ellos lo apoyaron en su campaña política. A lo que el edil perredista contesta que jamás los defraudará. En un momento se ve como el alcalde intercambia su sombrero por la gorra de uno de los hombres armados y en otro, brinda con los presuntos narcotraficantes. Soy con ustedes, jamás, tú sabes, jamás voy a hablar como... Ustedes son huevos, para mí, para mí. Sí, me huevo. En la descripción del video de YouTube del usuario El Justo Llegó, se especifica que la reunión es con el encargado de plaza, conocido como el tequilero. No, pues sí, ya, este, te conocemos, ya, pues sí, ya estás ahí. Juntos vamos a ser invencibles. San Miguel Totolapan es un municipio ubicado en la región de Tierra Caliente que colinda con Michoacán. En ese lugar han ocurrido desplazamientos de personas expulsadas por la delincuencia organizada. Los principales cárteles que operan en esa zona son los de la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios.